Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Unidos! ¡Unidos! ¡El pueblo unidos! ¡Unidos! 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 ¡Bienvenidos a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Viva Chávez! 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 productivos de trabajadores y trabajadoras que deliberen Caracas desde el día de ayer más de 400 voceros y voceras. Delegados y delegadas de los CPT, presidentes de todo el país, de todas las entidades federales discutiendo cuatro grandes temas. El tema de la evaluación productiva de las entidades de trabajo, el tema del modelo de gestión empresarial socialista, pero ya sobre la base de la presentación de experiencias prácticas de implantación que se vienen haciendo en algunas entidades, en algunas empresas del Estado, como en el caso de Pequibén, algunas áreas de PDVSA. En tercer lugar, la participación o la incorporación con mucha mayor fuerza de los trabajadores y los CPT a la defensa integral de la nación a través de la milicia obrera y los cuerpos combatientes. Y en cuarto lugar, el plan de expansión de los CPT hacia todos los motores productivos de la agenda económica bolivariana. Para presentarle, presidente, las conclusiones a las que hemos arribado en este segundo encuentro, yo voy a invitar a nuestra compañera Migdelis Campo, vocera del Consejo Productivo de Trabajadores del Laboratorio Espíano del Estado de Yaracuy. Adelante, mi compañera. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aquí está la clase obrera de Yaracuy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aquí está la clase PDV de Yaracuy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy buenas tardes, señor presidente! Siéntese cómodo. Aquí está la clase trabajadora, la que la vamos a defender. Y bueno, qué responsabilidad tan importante nosotras las mujeres. Así que, bueno, quiero dar también un saludo muy especial al Ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, al Presidente de la Central, Will Rangel, nuestro representante político de los EPT, David Ocanto, y nuestro profesor de día a día, el director del Ministerio, el doctor Jesús Delgado. A él agradecido. En estos momentos, señor Presidente, le queremos decir que en el marco del segundo encuentro nacional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores, el cual se está desarrollando en la Escuela de Planificación, ubicada en la rinconada Caracas, nos encontramos reunidos los voceros y voceras en representación de 1.119 Consejos Productivos de Trabajadores que estamos conformados en los 24 estados del país. Por lo cual, en primero, declaramos nuestro apoyo e irrestricto a nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, que pese a la guerra económica y a las medidas impuestas por el Imperio Norteamericano, ha dado la batalla de mano de la clase trabajadora para seguir venciendo y consolidando la independencia y soberanía y soberanía nacional hacia la transformación democrática y protagónica de las estructuras políticas de nuestra patria. Dos, rechazamos rotundamente las groseras, genocidas y aberrantes agresiones que el Imperio Norteamericano aplica contra nuestra amada patria, sanciones, boicot financiero y bloqueo total, dejando ver así el desespero de un imperio decadente que no ha podido ni podrá doblegar al pueblo heroico de Bolívar y Chávez. Dos, no más tru. Planteamos tres, planteamos la necesidad de realizar las elecciones de la Asamblea Nacional a más tardar en el año 2020, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuatro, desarrollar e implantar a partir de las experiencias exitosas en Pequibén y en algunas áreas de PDVSA el modelo de gestión empresarial socialista hacia las entidades de trabajo que integran los otros motores de la agenda económica. Cinco, ante esta situación de bloqueo que hace inviable y de extrema dificultad las importaciones, se requiere la reconfiguración de la gran misión abastecimiento soberano seguro hacia la construcción de la gran misión de producción y abastecimiento soberano con la incorporación de los consejos productivos de trabajadores. Seis, poner en marcha la expansión de la conformación de los EPT hacia los motores productivos de la agenda económica bolivariana tales como minero, hidrocarburo, turismo, automotriz, construcción, electricidad, telecomunicaciones e informática elevando de 1.119 CPT a 2.000 CPT para finales del año 2019 e incrementarlo para el 2020 a 8.000 CPT a nivel nacional. Siete, construir los CPT en el sistema de empresas recuperadas, ocupadas, nacionalizadas o creadas, ronca, para optimizar la producción e impulsar la aplicación del modelo de gestión empresarial socialista. Ocho, crear una instancia nacional que permita coordinar el funcionamiento de las actividades de los CPT conformada por la central bolivariana, el Ministerio del Proceso Social del Trabajo y los voceros y voceras de los consejos productivos de trabajadores. Esta instancia tendrá presencia a nivel estadal. Considere, señor presidente, además de esto, incorporarnos al sistema patria para que cada uno de nuestros CPT hagamos registro y se haga una evaluación y planificación a través de ese grandioso sistema. Nueve, fortalecer el plan de formación de los CPT en materia de costos, estrategia de mercado, planificación y administración para garantizar la operatividad y sustentabilidad en caso que la clase obrera tome el control de una entidad de trabajo en razón de la aplicación del artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo. Los trabajadoras y los trabajadores, queremos decirles que no queremos que ninguna empresa cierre, pero de hacerlo, estamos a disposición de tomarla. Diez, ante la amenaza del imperio norteamericano, acelerar la conformación y activación de los cuerpos combatientes en cada entidad de trabajo, con especial atención en aquellos cuyos casos objeto sea estratégico para el Estado venezolano en aras de garantizar la defensa integral de la nación, de la defensa de la libertad, independencia y autodeterminación del pueblo venezolano. Los CFT nos comprometemos a la formación política e ideológica revolucionaria de los cuerpos combatientes en el marco de la guerra económica y el bloqueo criminal para velar y resguardar la seguridad de las empresas estratégicas de la nación. Esto es a los fines de apoyar al modelo de gestión socialista. Por último, partiendo de las experiencias exitosas desarrolladas en Yaracuy, Zulia y Miranda de integración CPT comuna como expresión territorial, nos planteamos afinar la articulación permanente que permita la creación de un mercado socialista de distribución de los bienes y servicios que producen nuestras empresas y terminar de desplazar al mercado especulativo capitalista para consolidar la construcción del modelo económico socialista. Señor Presidente, nosotros la clase obrera, nosotros las mujeres, tenemos en nuestras manos el camino de Venezuela. Como decimos en Yaracuy, sembrar hasta vencer. ¡Gracias! 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 Venezuela. Que viva la clase obrera de nuestra amada patria. Mis saludos solidarios, clasistas y revolucionarios a los consejos productivos de trabajadores y a toda la clase obrera de Venezuela. Magnífica. Esta exposición de esta joven muchacha profesional ingeniera y obrera. Migdeli Campos, trabajadora de la industria química farmacéutica. Muchas gracias Migdeli. Por la claridad de tu exposición, del documento que nos han traído, que entiendo es un documento preliminar de este segundo encuentro de consejos productivos de trabajadores. Y deben saber ustedes que los consejos productivos de trabajadores desde el primer día en que los creé han sido pensados y deben lograr ser el principal instrumento del país y de la clase obrera para construir nuestro socialismo productivo en lo económico. Nuestro socialismo bolivariano en lo económico. Son el principal instrumento muchachos, muchachas. Quiero saludar a toda la dirección, compañeros de la clase obrera venezolana, al constituyente, trabajador petrolero y presidente de la Central de Trabajadores Socialistas, Quils Rangel, camarada. Al compañero constituyente y coordinador de la Central Bolivariana y además trabajador del sector universitario, Carlos López. Al compañero compatriota bolivariano, comandante revolucionario y luchador de las bases socialistas del Metro de Caracas, Francisco Torrealba. ¿Cómo es que dices tú, compatriota bolivariano, comandante en jefe? Mi saludo al camarada constituyente y presidente del INCREP, Osvaldo Vera. Mira cómo lo saludan, mira, las mujeres gritan por él. Se ha vuelto un galán de multitudes. Miren cómo gritan. Mi saludo, camaradas, compañeros, miembros de la dirección. Saludo también a Diva Guzmán, constituyente, lideresa revolucionaria. Saludo de manera muy especial a Magaly Gutiérrez, presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Lidereza también, de multitudes. A Giovanni Peña, presidente del Instituto Nacional de Prevención de Salud y Seguridad Laboral. A Néstor Ovalle, miembro de la Central Bolivariana, el negro filósofo. Y a todos los constituyentes presentes. Muy importante, la unión de los líderes, las lideresas. El trabajo conjunto de base, la integración del liderazgo fundacional histórico con el liderazgo joven, importante. Y la fusión en el trabajo con las instituciones que le toca atender a la clase obrera. Como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, como el Instituto de Prevención de Salud, como el INCRE, el Ministerio del Trabajo. Tiene que ser un gobierno obrero, dirigido y controlado por la clase obrera. Dirigido y controlado por la clase obrera. Y además constituyente. Hay que hacer mucho más. Oíd, oíd, oíd mis plegarias, compañeros. Oíd mis plegarias y mis reclamos también, y mis críticas. Constituyentes, hay que hacer más. Más. Por empujar la construcción del socialismo. Lo digo con Chávez. Lo digo con nuestro comandante Chávez. La única manera de construir la paz, la estabilidad, el futuro grande de Venezuela, es por la vía de la revolución socialista, cristiana, bolivariana y chavista. Hacer la revolución en todos los espacios. Pero sobre todo, hacer la revolución en la economía. Alguien se preguntaría en la economía. Compañera vicepresidente ejecutivo, un aplauso a la vicepresidenta de la clase obrera, Delcy Rodríguez. Al vicepresidente de Economía, Tarek El Aysami. A Eduardo Piñate. Al profesor Aristóbulo Isturi, vicepresidente socialista. En la economía. Alguien podría decir que el camino es adoptar el capitalismo neoliberal. Tomar el camino de entregarnos al imperialismo y entregar a las riquezas de la patria. Abandonar las responsabilidades del Estado de proteger y desarrollar a nuestro pueblo integralmente. La responsabilidad del Estado de poner en el centro el ser humano. Porque al final estamos debatiendo entre dos modelos. El modelo neoliberal, proimperialista, salvaje. Y el modelo inclusivo, humanista, cristiano, del socialismo bolivariano. Que estamos empezando a construir en Venezuela. Aquí tengo una lista de constituyentes de la clase obrera, camaradas. Y a ustedes dirijo mi mensaje. A Nelson Herrera, David Ocanto, Gregoria Laya, Juan Salazar, Elia Díaz, Raúl Román, José Novoa, José Chaurián, Hernán Iriarte, José González, Lili Rincón, Avilio Echenique, Franklin Rondón, Frank Ijada, Richard Verde, Alexits Corredor, Jesús Guedes, Alexis Tobar, y Nicolás Maduro Guerra, hijos de la clase obrera también. Nico es de la clase obrera. Bueno, a ustedes compañeros, he tomado nota atenta del documento preliminar que me están haciendo llegar a través de Middelis, Campos del Yaracuy, la tierra de María Leónza. Tenía que ser una mujer que viniera de la tierra de María Leónza. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aquí están los EPD! Tienen su grito, ¿ve? Fíjense ustedes. Es muy importante todo lo que ustedes han trabajado. Me están haciendo llegar algo muy importante. Yo quiero, y yo traje a esta reunión, de manera muy especial a la vicepresidenta ejecutiva, al vicepresidente de Economía, al vicepresidente de lo social, porque creo que la tarea productiva, económica, y de construcción del socialismo productivo, sustentable, a partir de los CPT, es una tarea del más alto gobierno, de la más alta prioridad de la agenda de trabajo del gobierno bolivariano. Y cuando digo esto, es una orden que estoy dando a los ministros y ministras, poner a los CPT y la agenda productiva en el primer nivel del orden de prioridades a partir de hoy. En el primer nivel, vicepresidenta, querida compañera. ¡Así, así, así, así que se gobierna! ¡Así, así, así que se gobierna! ¡Así, así, así, así que se gobierna! En la agenda diaria, yo estoy terminando de darle forma al plan nacional que ha anunciado la revolución necesita poderosos cambios en toda su estructura, en su ritmo, en su agenda. La revolución necesita una gran renovación desde adentro. La revolución necesita una gran rectificación en sus políticas. Quiero decir, necesita de un gran plan de cambios, renovación y rectificación. ¡No nos caigamos a coa! En Venezuela hace falta muchas cosas. Venezuela necesita de grandes cambios. ¿Y quién va a hacer los cambios en Venezuela? ¡Donald Trump! ¡No! ¡Juanito Alimaña! ¡No! ¿Quién va a hacer los cambios? ¡No! El pueblo de Venezuela, la clase obrera, la revolución bolivariana. Tenemos que armar el plan de cambios. Nadie piense que no es con él. Yo siempre digo eso. Me perdonen que alce la voz, pero es que yo me emociono. me emociono, me apasiono, me indigno. Cuando veo cosas malas, cuando veo cosas sin terminar, cuando veo cosas pendientes que no se terminan, cuando veo temas que no se resuelven a pesar de tener los recursos, podemos nosotros culpar al imperialismo. Sí. El imperialismo nos agrede criminal y brutalmente. Es verdad, todos los días. El imperialismo persigue nuestras exportaciones, nuestras importaciones, nuestras cuestas bancarias. Pero haga lo que haga el imperialismo, no ha podido ni podrá con Venezuela. No podrá con la tierra de Bolívar, no podrá con nosotros, no podrán. Hagan lo que hagan, no podrán con Venezuela. Por eso decimos no more Trump, no more Trump. No more Trump. No more Trump. Lo decimos también Trump go home. Trump go home. Trump go home. Trump go home. Muy bien. Trump go home. Y nosotros, señora vicepresidenta, usted lo sabe muy bien, Tarek, Tarek es más perseguido del imperialismo gringo porque es árabe, porque es revolucionario, porque es honesto, porque es firme, porque es el hombre que como ministro del interior en la historia de Venezuela es el ministro que más golpes en la historia le dio al narcotráfico internacional y el narcotráfico internacional tiene vínculos en el poder de Estados Unidos y todo lo que hace es para vengarse de un hombre como Tarek, que siendo joven no le tuvo miedo a las mafias y se le fue de frente. vicepresidenta, Tarek, Aristóbulo, Piñate, general Paredes, jefe de la misión Barrio Nuevo Barro Tricolor y nuevo ministro de obras públicas en el gobierno bolivariano. Nombre humilde, trabajador, joven general, constituyente, nosotros tenemos un plan para enfrentar el bloqueo, para enfrentar la agresión económica imperialista y ese plan lo revisamos todos los días, a toda hora. Usted es testigo de eso, vicepresidente. Usted es protagonista de eso. Todos los días enfrentamos cada detalle de la vida del pueblo para que al pueblo no le falte nada y hemos construido poderosas fuerzas de reacción frente al bloqueo y la agresión imperialista criminal salvaje. Nos están haciendo más o menos lo que los nazis le hicieron a los pueblos de Europa en los años 40, lo que los nazis le hicieron al pueblo judío, así lo denuncio, Donald Trump le hace a Venezuela lo que Hitler le hizo al pueblo judío, perseguirlo, allanarlo, bloquearlo. pero para eso tenemos un plan y avanzamos y avanzamos pero también tenemos en otro rango de asuntos en otro rango de asuntos los temas de la construcción del modelo socialista, humanista, cristiano, bolivariano y chavista de Venezuela del socialismo del siglo XXI y de ahí se deriva en un conjunto de tareas que ustedes han pensado en sus mesas de trabajo, en este encuentro y en todo el proceso práctico que desarrollan. las han pensado muy bien a partir de algo muy importante para la construcción del socialismo que decía nuestro comandante Chávez construir este poderoso intelectual colectivo. Este encuentro las mesas de trabajo y la reflexión permanente y los métodos de trabajo de reflexión permanente que la clase obrera está aplicando da como resultado en primer lugar que está surgiendo un intelectual colectivo dentro de la clase obrera con pensamiento propio con proyectos con metodología con visión doctrinaria con visión filosófica con propuestas concretas ¡qué belleza! Y el conocimiento es poder quiere decir que ustedes se están empoderando están adquiriendo poder para dirigir la nación el poder para dirigir la patria no sólo el poder de tener un presidente obrero que es muy importante vital sino el poder de poder valga la expresión y la redundancia dirigir el proceso económico de construcción del nuevo modelo económico productivo socialista diverso plural de la expansión de las fuerzas productivas en Venezuela entonces hay compañera vicepresidenta compañeros vicepresidentes que tenemos que ponerlos las pilas y me pongo yo de primero y en nuestra agenda no puede ser que los CPT estén una vez al año cada vez que vamos a hacer un encuentro no las tareas los problemas los asuntos y las propuestas de los CPT deben estar todos los días en la agenda prioritaria de construcción del socialismo todos los días porque yo le preguntaba a Piñate Piñate ¿cuándo fue el encuentro anterior? Piñate me decía el encuentro anterior fue en julio del año pasado ¿y de cuándo yo no me encontraba con los CPT Piñate? Ajá desde el año pasado ¿y por qué? si es la prioridad en los instrumentos de construcción del socialismo Piñate no le estoy haciendo la crítica a Piñate se la estoy haciendo a ustedes también compañeros porque ustedes tienen que haber exigido todos los meses presidente una reunión urgente tenemos problemas en las materias primas tenemos problemas en los insumos tenemos problemas no tenemos transporte tenemos problemas aquí etcétera no una vez al año Will Rangel camarada líder revolucionario de la clase obrera Francisco Torrealba presidente de la comisión constituyente tenemos comunicación nosotros permanente entonces cuando hago la crítica me hago la autocrítica y les digo a ustedes por mi culpa por vuestra culpa por nuestra culpa no hemos hecho lo que había que hacer en este tiempo y lo primero que quiero comprometerme es a colocar todas las propuestas de ustedes y la agenda productiva de los 1119 CFT en el centro de la agenda de trabajo de la construcción del socialismo del gobierno bolivariano primera decisión aprobada la agenda propuesta por los CFT porque cuando nosotros vemos las 1119 empresas ahí está el núcleo corazón de los procesos productivos del alimento en Venezuela ¿ah? Delcy Tarek Piñate más de 800 son agroalimentarios Aristóbulo cuando vemos las 1119 aquí presente ahí está las empresas para producir la medicina de Venezuela Naguará ahí están las empresas para producir esta camisa los interiores los pantalones las medias los vestidos la chaqueta la franela que usamos el textil pues la ropa los uniformes de nuestros queridos niños y niñas que regresan a clase el próximo mes bueno yo quiero incorporar ustedes tienen el CPT tiene algún núcleo directivo nacional algún núcleo organizativo alguna dirección nacional Piñate por favor agarra aquí aló el de acuerdo con la ley de los CPT el ente rector es el ministerio del trabajo y hemos centralizado ahora se está proponiendo un organismo con lo propio ¿se está proponiendo? se está proponiendo en este segundo encuentro ¿ustedes terminan este encuentro mañana? sí bueno entonces yo decido como presidente de la república incorporar al ente directivo nacional de los CPT a la estructura de la vicepresidencia ejecutiva de la república bolivariana de Venezuela a partir de esta semana se incorporan a la estructura directa de la vicepresidencia los consejos productivos de los trabajadores al más alto nivel Piñate ¡cúmplase! porque fíjense ustedes estamos diciendo estamos diciendo mi delis mi delis estamos diciendo mil ciento diecinueve empresas que producen lo fundamental para nuestro país estamos diciendo que el plan productivo es vital para avanzar no sólo y vencer no sólo vencer el bloqueo de Donald Trump imperialista sino para avanzar al desarrollo a la prosperidad al crecimiento sostenible ustedes saben lo que hay que hacer en cada empresa ustedes saben lo que hay que hacer en cada sector en cada motor tienen los planes la experiencia están trabajando todos los días entonces hay que ponerlos al más alto nivel del gobierno nacional para que su agenda camarada y compañera del C. Rodríguez sea nuestra agenda ese es el plan del C. de esto se trata el plan nacional de cambio renovación y rectificación de la revolución hacer la revolución dentro de la revolución y que el pueblo ocupe los lugares de gobierno el control del gobierno control obrero sobre el gobierno bolivariano la clase obrera unida jamás será vencida avanzar 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 y vencer muy bien y a esa instancia Delcy vicepresidenta compañera a esa instancia hay que incorporar hay que incorporar ya va mi hijo no te no te me atraséis pero tampoco te me adelantéis hay que incorporar al consejo científico nacional a la ministra de ciencia y tecnología hemos logrado cosas maravillosas Wills con la ciencia y la tecnología maravillosa que van desde los procesos de modelo de gestión hasta la solución científica de asuntos que tienen que ver con la producción la producción de las semillas nacionales por ejemplo lo estamos resolviendo con ciencia y tecnología y Venezuela más temprano que tarde vamos a poder declarar la victoria de tener las semillas para producir todos nuestros rubros en Venezuela de manera autogestionaria sostenida son muchas cosas en los procesos industriales la ciencia y la tecnología nos está permitiendo sustituir piezas y partes crear nuestros propios repuestos reparar maquinarias hacer milagros en la tecnología en la reparación en el mantenimiento en el funcionamiento de los equipos industriales si se puede con la ciencia tenemos los científicos tenemos las universidades tenemos el conocimiento así que vamos a unir lo que decía Carlos Mars Federico Engels Vladimir Ilis Lenin y Jesús Martínez unir el movimiento espontáneo de la clase obrera con el conocimiento científico al más alto nivel solo aprendí yo con Jesús Martínez que todavía lo enseña ¿verdad? incorpora Jesús Martínez Delcy llámalo Jesús Martínez se te acabaron las vacaciones te incorpora al más alto nivel de los CEPETE ahora y la universidad de los trabajadores la universidad Jesús Rivero fíjate Delcy la maravilla de lo que podemos hacer el consejo científico la ministra de ciencia y su equipo la universidad de los trabajadores Jesús Rivero el nuevo ministro César Trump y la clase obrera produciendo soluciones de todo tipo estratégicas de la estrategia de desarrollo políticas de la política económica y soluciones concretas Tarek te toca a ti como vicepresidente de economía surtir de materia prima a todas las industrias una de tus grandes tareas debes resolverla Tarek debes parir la satisfacción creciente de materias primas e insumos parirlas sustituir importaciones con materia prima nacional ustedes todo lo que estoy me siento contento porque todo lo que estoy diciendo sé que ustedes me entienden porque ustedes saben más que yo de los procesos productivos yo quiero traer aquí un pensamiento que está aquí en este modelo fíjense que bueno esto debe incorporarse este folleto dentro del plan nacional de cambios renovación y rectificación el modelo de gestión empresarial socialista elaborado por el ministerio del poder popular para el proceso social del trabajo te felicito Eduardo Piñate le salió una piñate ¿verdad? te felicito y fíjense ustedes me parece muy bien todo el folleto lo tienes pero estaba leyendo aquí a un hombre polémico en la historia del movimiento socialista mundial pero que dejó muchos aportes sin lugar a duda y Venezuela tiene la capacidad holística de asumir los aportes de todos los revolucionarios en el mundo desde nuestra columna vertebral bolivariana desde nuestra columna vertebral chavista desde nuestro socialismo cristiano los asumimos a todos atención clase obrera escúcheme donde estén en los patios talleres centros de trabajo decía el gran León Trotsky en un trabajo llamado control obrero de la producción decía cito a León Trotsky los obreros no necesitan el control para fines platónicos lo sabemos sino para ejercer una influencia práctica sobre la producción naguara de claridad y sobre las operaciones comerciales de los patronos sin embargo esto no se podrá alcanzar a menos que el control de una forma u otra dentro de ciertos límites se transforma en gestión directa mira lo que dice Trotsky dentro de ciertos límites o sea dentro de cierta organización no a lo loco lo sabemos pues pero de todas maneras recalco esta idea sin embargo esto leo nuevamente esto no se podrá alcanzar a menos que el control de una u otra forma dentro de ciertos límites se transforma en gestión directa en forma desarrollada el control implica por consiguiente una especie de poder económico dual en las fábricas la banca las empresas comerciales y como nosotros somos capaces de la Trotsky de interpretarlo y tomar sus aportes también estoy leyendo un documento aquí lo tengo que me hicieron los asesores de la alta comisión de la república popular china los asesores de la china tenemos asesores de la china de Rusia de India en política económica en visión del más alto nivel del mundo me hicieron llegar un documento muy completo de análisis económico planes oportunidades para los próximos años 2019 2025 para Venezuela todo esto ustedes saben amerita mucho estudio mucho conocimiento mucha estrategia y me sorprendió y me gustó mucho un pensamiento en su portada no voy a leerles el documento solamente el pensamiento de un líder chino Teng Xiaoping Teng Xiaoping inició el proceso del milagro económico china que ha llevado a china a ser la potencia económica más importante del siglo 21 Teng Xiaoping Teng Xiaoping más alimento más medicina más ropa más calzado más vehículo producir 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 más petróleo producir más oro más diamantes más papa más frijoles más comida vuelvo Teng Xiaoping según nuestra propia experiencia al hablar del socialismo lo primero que debemos hacer es desarrollar las fuerzas productivas esto es lo principal solo así se puede evidenciar la superioridad del socialismo para juzgar si son correctas o no las políticas económicas socialistas debemos ver en último término si se han desarrollado las fuerzas productivas y aumentado los ingresos del pueblo este es un criterio que está por encima de los demás hablar en el vacío del socialismo no funciona pues el pueblo no lo creerá Teng Xiaoping 5 de mayo de 1980 ahí les dejo eso pues para que lo bailen en la uña como dice nos entendemos ¿verdad? nos estamos entendiendo fuerte y claro me gusta mucho ustedes terminan su congreso mañana hay que seguir aterrizando cada vez más estoy de acuerdo señora vicepresidenta ahora que usted asume el control de la relación diaria semanal permanente yo quiero un informe semanal de los CPT a nivel nacional para tomar decisiones semanal uno semanal todos los viernes en la noche me tiene que llegar un informe de los CPT firmado por la vicepresidenta y firmado por ustedes propuesta asunto financiamiento insumo problema comercio nacional comercio internacional todos los días 1119 empresas y estoy de acuerdo y apruebo mi delhi la propuesta que me han traído ustedes de manera preliminar de elevar la creación de los CPT y llevarlo de 1119 empresas a 2000 empresas en todos los motores de la agenda económica bolivariana aprobada la propuesta 2000 consejos productivos de trabajadores eso implica si es así que yo quiero dentro de un mes más o menos reunirme con los 700 y pico CPT nuevos quiero verles la cara saludarlos darle la mano a los nuevos ustedes los acompañan ustedes me dicen en un mes se puede ¿verdad? o es muy rápido 30 días estamos en guerra uno a veces fíjense ustedes compañeros para que me entiendan más uno a veces quisiera que las cosas fueran más rápidas con calidad bien hechas pero más rápidas a veces los temas no llevan la velocidad que uno quiere aspira y que necesita el país sobre todo en la economía en lo social somos unos campeones unos reyes para hacer grandes obras sociales los CLAP barrio adentro misión vivienda venezuela la educación pública para avanzar en lo social el movimiento somos venezuela el carnet de la patria bueno esta semana cumplimos seis años de la creación del sistema de misiones y grandes misiones y hacíamos un balance somos unos campeones mundiales ah que falta todavía mucho y se puede hacer mucho más está bien pero hemos avanzado en lo social y lo social es el escudo a la guerra económica si no no hubiéramos resistido de la forma que hemos resistido en lo político somos unos campeones ustedes quieren que haya elecciones yo quiero que haya elecciones también estoy deseoso de que el consejo nacional electoral y la constituyente convoquen elecciones estoy deseoso quiero elecciones ya elecciones ya porque me gusta la batalla de ideas la batalla de calle y en lo político las próximas elecciones le vamos a dar la pena del siglo a la derecha golpista y vendepatria claro que sí estoy de acuerdo claro que sí los políticos campeones mundiales también vayan preparando los candidatos y candidatas de la clase obrera para la asamblea nacional de una vez no se duerman compañeros gente líder lideresa y líderes firmes que ya representara la clase obrera de manera orgánica leales siempre ahora en lo económico falta mucho por hacer mucho para producir todo lo que el país necesita para satisfacer las necesidades materiales de nuestro pueblo y sobre todo en esta etapa de bloqueo y de agresión criminal de donald trump y el imperialismo norteamericano contra venezuela así es como dice alexis corredor con su voz característica la voz de megáfono él tiene un megáfono aquí en la garganta consignero oficial consignero oficial de la clase obrera venezolana jefe de consigna alexis corredor entonces compañero vamos a plantearnos nuevas metas de avance desde los cpt sólo sólo los cpt en el campo productivo lo pueden todo así como los clap en el campo del abastecimiento la distribución y la atención de los hogares son el milagro que la revolución ha hecho con el poder popular los cpt los consejos productivos de trabajadores tiene que convertirse en el milagro productivo de venezuela en el gran motor dentro de la industria la agroindustria y los procesos económicos productivos con los cpt hemos dado en el clavo y es nuestro modelo lo descubrimos nosotros lo creamos nosotros y lo vamos a desarrollar nosotros no es copia ni calco de nada ni de nadie es nuestra creación heroica como decía el gran mariategui y así yo quiero que los ministros lo vean y se sientan militantes los cpt y el compañero Tarek que es el jefe de la economía se vaya a militar se vaya a recorrer Miranda Aragua Carabobo Yaracuy Anzuate Monaga por tierra a ver cada industria cada empresa a reunirse con los cpt a las 6 de la mañana en un portón a las 9 de la mañana en otro portón a las 12 del mediodía en otro portón todos los viceministros de la economía todo el equipo de gobierno a gobierno obrero gobierno de calle vámonos vamos vamos a hacerlo que dice Tarek dame una orientación Tarek el más perseguido del imperialismo que dice gracias presidente que dice tu corazón Tarek quiero enviarle un saludo a toda la clase trabajadora muy especialmente a los cpt de las industrias básicas quiero decirle presidente que hoy hablaba con Eduardo Piñate en el consejo de ministros y la vicepresidenta y decíamos que solo es posible con la clase trabajadora y la conciencia que hoy tenemos lograr dar un salto cualitativo hacia el socialismo productivo estamos derrotando no solamente el bloqueo estamos derrotando también una cultura rentista que se impuso durante décadas porque era mucho más fácil utilizar el chorro de dólares que producir aquí estamos derrotando el imperialismo y su bloqueo pero estamos derrotando también el modelo rentista capitalista que penetró la base productiva del país y destruyó nuestra industria nacional y solamente con la clase trabajadora y hoy le decía presidente a Eduardo Piñate hay milagros ya hay milagros lo podemos decir con moral hay muchas industrias que antes dependían de insumos importados de procesos de recuperación de mantenimiento y solo ha sido posible con la clase trabajadora restablecer las líneas productivas de nuestras empresas el tema eléctrico por ejemplo el sistema eléctrico nacional tan complejo y que demanda mucha tecnología si no fuese si no fuese por la clase trabajadora de Corpoelec de las industrias básicas quizá este tema hubiese sido mucho más complicado en nuestras industrias básicas presidente hay empresas que se han hecho paradas de mantenimiento que antes duraban hasta 45 días y con un chorro de dólares hoy hemos hecho esos mantenimientos con menor tiempo con la clase trabajadora y con menos recursos porque están ahí metidos nuestros trabajadores de cabeza y estamos levantando la producción de todos los campos y de todos los sectores esa tarea que usted nos está imponiendo también nos llena de mucha pasión porque no solamente se trata de generar riqueza sino de satisfacer la necesidad de nuestro pueblo nosotros somos o seremos lo que hagamos hoy Venezuela cuando decimos vamos hacia la Venezuela potencia no es una solamente una premisa o una esperanza lanzada al aire cuando decimos vamos hacia la Venezuela potencia porque tenemos conciencia de que la clase trabajadora que hoy tiene Venezuela es una clase trabajadora comprometida hacia el desarrollo nacional así que presidente esa tarea la recibimos con mucho gusto yo quiero hacerle un reconocimiento presidente permítamelo a toda la dirigencia de la clase trabajadora hoy tenemos la mejor dirigencia al frente de esta tarea de crear conciencia colectiva de nuestra clase trabajadora así que presidente nos sentimos como pez en el agua en esta nueva misión en nuestra nueva tarea encomendada por usted y estaremos junto a la clase trabajadora y le vamos a demostrar con resultados concretos que si somos capaces de ir hacia la Venezuela potencia y levantar nuestra poderosa industria nacional productiva vas bien Tarek vas bien vas bien Tarek Tarek conviértete en un militante socialista de la clase obrera con todo que viva la clase obrera ahora hay otros temas importantes que planteaba Mick Dalis Mick Dalis me regaló un libro bien chévere yo no sabía que habían editado este libro el libro escrito por Flora Tristán en el siglo 19 en París Flora Tristán fue una gran líder de la clase obrera luchadora del socialismo muy revolucionaria y una de las primeras feministas del mundo Flora Tristán dícese que podría ser hija de Simón Bolívar quedaron de una pieza ¿verdad? nosotros estamos haciendo una investigación el profesor Pedro Calzadilla no nos ha dado resultados todavía pero está en la investigación una investigación científica porque Bolívar vivió en la casa de los padres de Flora Tristán en esa época y si ustedes buscan a Flora Tristán en internet Flora Tristán la siguió la siguió a ella toda la vida y el carácter de ella su carácter rebelde indomable revolucionario bueno solamente le puede venir por los genes bueno un comentario pues que hago yo de Flora Tristán lo cierto es que en vida fue una gran revolucionaria que nuestras mujeres deben honrar recordar y le agradezco mucho a la compañera Migdalia por este libro la unión obrera dicen que Flora Tristán fue la que creó la consigna obreros del mundo unidos que después asumió Carlos Már y Federico Engels bueno me alegra mucho tener un libro de Flora Tristán en mis manos ahora vamos entonces Migdalis Migdalis perdón le he dicho Migdalia Migdalia a otros temas fíjense un tema que ya decidimos lo proponen ustedes en su documento hemos decidido llevar los consejos productivos de trabajadores al sector minero hidrocarburos turismo automotriz construcción electricidad telecomunicaciones e informática de 1119 CPT pasar a 2000 de inmediato y hemos decidido en un mes reunirnos con los nuevos CPT aprobados y ustedes proponen una meta me gusta la meta es grandísima no sé quién calculó esta meta tan grande estoy de acuerdo con esta aspiración en el año 2020 llevar los CPT a 8000 CPT consejos productivos de trabajadores náguara sería nuestro modelo de gestión socialista ¿eh? ¡cúmplase! ¡aprobado! igualmente constituir los CPT y los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores en el sistema de empresas recuperadas ocupadas nacionalizadas o creadas para optimizar la producción e impulsar la aplicación del modelo de gestión empresarial socialista aprobado también asúmala en la agenda igualmente el plan de formación muy importante formación política técnica ideológica económica cultural la formación en materia de costos estrategias de mercado planificación administración muy bien hay que darle todo el apoyo con los economistas los expertos los estudiosos las universidades es un proceso de aprendizaje mutuo en la pedagogía de la educación popular estoy seguro que van a enseñar mucho los expertos economistas por ejemplo nosotros tenemos un viceministro Juan Aria él es economista graduado en la universidad central de Venezuela Juan Juan Bautista Arias Palacios tremendo economista sabe la teoría la historia económica de la humanidad todo se lo sabe de memoria pero el mismo me ha dicho que él ha aprendido más de economía cuando va a las fábricas a las asambleas con trabajadores que si saben de verdad economía productiva es mucho lo que la clase obrera tiene que aprender pero es mucho lo que tiene que enseñar de lo que hay que hacer porque la clase obrera sabe lo que hay que hacer hacia el futuro por eso hay que hacerlo compañero igualmente proponen aquí ante la amenaza del imperio norteamericano acelerar la conformación y activación de los cuerpos combatientes de la milicia nacional bolivariana en todas las empresas del país mayor general Bernal Martínez coordine con la vicepresidenta para lanzar una ofensiva de conformación de cuerpos combatientes en todas las industrias del país producción y milicia milicia y producción y como se llama este ejercicio democracia popular democracia directa democracia verdadera desde el imperio norteamericano y desde otros lugares me acusan de ser un dictador de tener una dictadura yo quisiera que aquellos que nos acusan de dictadura hicieran lo que hacemos nosotros todos los días reunirse con el pueblo de a pie reunirse con la clase obrera humilde a discutir los temas del país a sacar propuestas a tomar decisiones a gobernar de manera directa ellos le tienen miedo a esta nueva forma de ejercer la política a esta nueva forma de democracia directa de democracia popular nosotros tenemos que seguir por esta senda por este camino profundizar la democracia popular construir una poderosa democracia obrera y con la constitución en la mano siempre con la constitución en la mano hacer valer y defender los derechos del pueblo cumpliendo con los deberes económicos sociales políticos de esta sagrada constitución escrita y aprobada por el pueblo como en ningún otro país del mundo que hermoso proceso democrático vive Venezuela y cuantas cosas faltan todavía para hacer el poder debe estar en manos directas del pueblo y nosotros debemos construir desde el gobierno los instrumentos para que la clase obrera tenga el poder en sus manos sigamos avanzando en la defensa de nuestra patria con mucha alegría con mucho amor con mucha fe Venezuela siempre digo clase obrera si se puede avancemos con amor con trabajo con producción en paz hacia la Venezuela potencia que viva la clase obrera venezolana que viva los consejos productivos de trabajadores hasta la victoria siempre que viva la patria gracias Venezuela muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por su atención! ¡Sigamos haciendo parte!